Ahora me doy cuenta que la quiero, ya es tarde porque ella se marchó Tan solo por mi culpa la he perdido, intento resumir este dolor Momentos tan hermosos que vivimos, hoy solo son historias nada más Historias de un amor que ya se ha ido, yo tengo bien que nunca volverás Y ahora mismo de recuerdo, recuerdo siempre bien porque aún la quiero La quiero con toda mi alma, no muerto paz y calma, por tu amor me muero Pensar que puede estar en un contrasto, y yo en silencio con mi colegal Pagando por mi amor, con el castigo, a tarde ya no me da nunca más Cualquiera la entiende en esta vida, y así es que yo perdí tu corazón Por esas cosas tristes del destino, goleando por el punto y sin su amor Y ahora mismo de recuerdo, recuerdo siempre bien porque aún la quiero La quiero con toda mi alma, no muerto paz y calma, por tu amor me muero